La reunión entre los presidentes de México y Estados Unidos celebrada el martes en la Casa Blanca no generó beneficios para el tema migratorio. Consideran activistas que este tema fue desplazado por Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador y lo dejaron de lado, enfocándose en otras situaciones. Me parece que la reunión se trató más de reparar una contradicción sobre las relaciones públicas entre ambos países, luego de que AMLO se negara a asistir a la Cumbre de las Américas el mes pasado, el mes de junio, que se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles, y que los detalles relacionados con las visas de migración, tanto como el control fronterizo, se resolvieran en una fecha posterior entre los presidentes y sus representantes. El encuentro entre ambos mandatarios era el momento oportuno para acuerdos sobre la situación migratoria, consideraron, y más aún, tras la muerte de varios migrantes en la caja de un tráiler ocurrido hace unas semanas en San Antonio, Texas. No nos ha escuchado nada tampoco, el título 42 ahí está, los retornos de forma inmediata, que pareciera que no se terminan, poniendo como pretexto la pandemia. Pero vemos que realmente pareciera que esto no avanza, tenemos que finalmente nosotros como organizaciones seguir con esa esperanza de que se lleguen a buenos acuerdos por el bien común. La oferta de otorgar visas temporales de trabajo tampoco es la solución para atender el actual fenómeno migratorio. No se trata de un problema económico, es una situación de salvar la vida lo que está llevando a pedir refugio a Estados Unidos, asegura Roberto Delgado, quien llegó a Tijuana, desplazado por la violencia en su natal Michoacán. No, porque ya no queremos volver a Michoacán, matan gente cada minuto y ya no se puede vivir ahí. Antes no estaba así de feo como está ahorita, antes vivíamos bien a gusto y trabajábamos y ahorita no se puede ni dormir a gusto. La esperanza para los miles de migrantes que aguardan en la frontera norte de México es que, tras este encuentro entre los presidentes Biden y Obrador, surjan acciones que les beneficien, como sería su ingreso a Estados Unidos. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.